Música Música Este se mueve sí pero hasta ahora no lo hemos dado por acostarse con el río Lo que si me volví es un poco trinco Que esto no es caliente Quisiera que al final fuera se hiciera romper el recorrer de aquel de una hora Mira a mi No, si lo está cogiendo, no crean Todas esas heleras de edificios, de barcos, del mar Bueno, hemos salido de la zona de la playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!